Y viene Sandro, el lanzamiento, batazo al prado izquierdo bien colocado, se la lleva sin problema Sandro Fabián para el primer autelito, hay que ver también cuantos son en la justa, elevado al jardín izquierdo, viene un hacia adelante Fabián, es corto el batazo, la tiene, rápidamente el disparo al Jhon y no se mueve el corredor de tercera, es el bateador presidente, al primer picheo saca batazo que ya le espera Sandro Fabián y la captura para el tercer autelito le tiró el bate y saca batazo corto al prado derecho, la bola pico de Hit, ahí está el primero de los leones y Junior Lake, Hitman 133, línea de Hit al jardín derecho, la tiene de un rebote el jardinero, se detiene en segunda ley, fuerte la línea pero se la llevó el lanzador, primer autelito, batazo fácil al prado central, ya la espera Junior Lake, segundo autelito y falla Angel 23, gol primera el batazo, la maneja muy bien Blaine Green, dormimos, piso la almohadilla para el tercer autelito, bueno ahora si por la zona buena y se abrió a zona Pauli, puede ser un extra base para González, ya dobló de primera y va rumbo a segunda, llegó fácil al intermedio Eric González, dentro el rodado la busca González con el guante de revés, el disparo perfecto a primera por la vía 63, una bola, todo se trae, por segundo el rodado, jugando profundo allá Otto López por la vía 43, segundo autelito, afuera la cuarta mara y va rumbo a primera por Boleto Lake, es la primera transferencia que otorga Raúl Valdés, pero unos fritos hechos con el mejor sabor, el batazo fuerte por el jardín izquierdo, la busca el jardinero, la bola, se fue para la calle Junior Caminero, listo Valdés, el lanzamiento, Framil saca batazo entre left center field, la bola está en el canal y va a ser un extra base para Framil Vélez, la bola llegó a la pared y sin problemas en segunda, Framil doble, la bola, dos extra, le hizo swing y no encontró nada, Francisco se va ponchado para el primer autelito, el batazo fuerte al brazo central, se tiró Junior Lake y se la llevó, tremenda jugada de Junior Lake, por el tema de que hay que aprovechar caja, si no, 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 no se, no arrepiese. Lento el rodado, la ataca el torpedero González, a primera el disparo 6-3 y se va el cuarto sin carrera. Línea fuerte al brazo derecho, la bola picó de hit, Freudy dobló de segundo y va rumbo a tercera, el disparo 6, primera tienen los leones, alta y afuera la cuarta mala y va rumbo a primera por transferencia. Le hizo swing y no encontró nada, liberando es ponchado para el primer autelito. El rodado lento por el medio del terreno, la tiene González, se acomodó y el disparo fuerte a primera por la vía 63, ahí dos a dos. Lanzamiento, le hizo swing y no encontró nada. Leury Tavares es ponchado para el primer autelito. Por primera, buena jugada de Kring, tiene chance en segunda, out a primera, out en primera. Cuatro controles. Rullido 12 en el juego decisivo contra Puerto Rico. Se fue bien de nuevo para la banda contraria Junior Lake y consigue su tercer imparable de la noche. Una sola al caballero. Le hizo swing y no encontró nada. Adames es ponchado para el primer autelito. Lo pudo marco. Le hizo swing y no encontró nada, también se va ponchado, lo ponchó y lo pizurdo. Lanzamiento, línea, que da un salto el primer avance de Blaine Green y se la lleva para el tercer autelito. Línea, fuerte al frado derecho, viene hacia adelante a Neury, no pudo, la bola le dio en una de sus piernas. Se detiene en primera, Frank Miller. El batazo encontró el hueco entre primera y segunda y Berroa va a llegar a tercera. Hay hit para Elie Hernández, atacando a los Leones en el séptimo, tercera y primera con un out. Hit para Lela. El rodado entre tercera y short. Muy buena jugada del torpedero a segunda, out en segunda, pero anotó Estuvar Berroa desde la tercera. Aquí viene Colomé. Lanzamiento elevado al frado izquierdo, unos cuantos pasos hacia atrás. Sandro Fabián y la captura para el primer out del in. Está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, lo va buscando rápidamente Sandro Fabián sigue buscando en la zona de seguridad y la captura. Le dio duro para la banda contraria. Bueno, está sacando batazo que no le llegó el tercera base tampoco, el torpedero y la bola así, yo de hit al jardín izquierdo, ahí. Leic saca fuerte batazo por el jardín central, la va buscando liberando, no le llegó, la bola picó y se cae y va hacia atrás. Héctor Rodríguez va por tercera, lo enviaron al plato y va a anotar. Llegó afuera la cuarta mala, negoció la transferencia. El caminero iba a su lugar primero. Le hizo swing y no encontró nada a Lame. Le hizo swing y no encontró nada a Jonathan Clase. Se va ponchado también, lo ponchó y lo pintó. Está sacando elevado, corto al Prado. Izquierdo viene hacia adelante. Sandro Fabián y se acabó el pasillo. Victoria para los Leones.